¡Suscríbete al canal! Son dos piezas diferentes Gran Yelmo de Azufre, que me da 20 de defensa y 10% de poder Y la armadura de Hiperión Que creo que son las últimas Defensa 24, daño cuerpo a cuerpo 15 Hay un Yelmo que me da 40 de defensa Que quizás rentaría más Lo único que con eso tengo 10% más de poder O sea, tengo esto ¿Dónde está? O sea, podría hacerme la otra parte del set de Hiperión Que es esta La más cara de Hiperión, pero me quita velocidad de ataque Y pierdo el 10% de poder Pero quizás sea worth it, ¿sabes? Mira, esto me da aún menos defensa De hecho, me lo voy a hacer Porque voy a melee Voy a melee y me hace falta, en lugar de tanto poder Me hace falta es tanquear, ¿sabes? Así que voy a ir con ese Yelmo Y bueno, por otro lado He llegado aquí Y hay un tipo en la puerta que me dice que toca hacer primero la arena Y la arena es esta cosa de aquí arriba, ¿vale? Esto es la arena Así que vamos para adentro O sea, lo he dejado aquí para compartirlo con vosotros, ¿vale? Cámara infernal Supongo que aquí vendrá Peña Sí, viene aquí Peña Hay que limpiarlo, ¿no? Imagino que quizás al final haya un boss Así que ahora estoy bastante fuerte, ¿eh? Pego muchísimo y aguanto el doble Déjeme caer Déjeme caer Voy a tomarme una poti Ah, me tuve que haber mejorado la poción Que tengo ya ciruelas de sobra, creo Sencillito Primera llama Supongo que será como un checkpoint, ¿no? Esto me lo hemurfeo yo rápido Lo que tanqueo, ¿eh? Tendrás que hacértelo todo del tirón No creo, ¿no? Yo supongo que por cada llama Será como una especie de checkpoint Espero, quiero creer ¿Ya? Sí Es que si no me voy a quedar sin potis No creo que tenga suficientes para Para todo, ¿eh? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ah, que caen cosas Vale, vale, vale Solo dos ya Fácil, ¿no? Ah, caen cosas y enemigos también Vale Los enemigos los borro rapidísimo Está guapo este desafío Al menos es un poco distinto Ahí va Joder Tío, no consigo Dogear a este pavo ¿Ya? Bien Seguro que la última es un boss, ¿verdad? Estoy grabando, tengo audio Corre ¿Qué haces tú una campana? Ah Que me tiran cosas, vale Au Joder Pero bueno Eso no me va a dejar curarme No consigo Dogear a esos tíos No tengo potis Yo espero Por favor Que no tenga que empezar de cero, ¿eh? Es imposible Dogear al de la lanza ¿O qué? Joder Me muero, ¿eh, gente? No, hombre, no ¿Esto qué es, loco? ¿Me lo paso? Parece que caigan al ritmo de la música, ¿no? ¡Me lo pasé, chaval! ¡Me lo terminé! ¡Uh! Ya está, ya, ¿no? Sí Logro desbloqueado Champion of the arena Mereces la victoria No, te ve bien liberada Ahora eres campeón de la arena Te dejo eso de regalo, perdón Vale ¿Y ahora qué? Dejar todo esto aquí Me curo Y nos vamos acá, ¿vale? Lo que no sé si será esto Un calabozo La victoria humana Regresa hasta superar la arena Intentaré convencerte De que no lo hagas Bla, bla, bla Adelante Vale Es una mazmorra, tío Qué pesadilla, tío A ver ¡No! Tócaselo rápido, ¿eh? Espérate Es que No puedo Hacer todo rápido Con esto, tío Esto igual Con el mando Es más fácil, ¿no? A ver ¿Con qué hago el dash? Vale Igual con mando Es más fácil Pero Pero chico Creo que es más fácil Con el teclado Ay, por favor No puedo Es que No me funciona No consigo hacerlo bien ¿Por qué me estampo ahí, tío? Siempre ¿Por qué me estampo ahí siempre? Ay, ¿por qué hacen estas cosas, tío? No consigo Pasar de ahí Ay, era en diagonal Casi Lo haré, ¿vale? ¡Mierda! ¿Por qué me cuesta tanto hacer el diagonal? ¡Mierda! ¡Mierda! Muertos Pesadilla Madre mía, qué difícil, tío Madre mía, qué difícil, tío Me he muerto Voy a intentarlo con el mando otra vez Con mando es más fácil el diagonal, pero no el... Por favor, qué asco, tío ¿Por qué hacen estas putas mierdas? Es que es muy complicado controlarlo Ahí va Mierda, tío Lo estaba haciendo bien Mierda, casi Bien Dios bendito lo que me ha costado Han ido frenesí carmesí Gran poder al matar enemigos sin recibir daño Gran poder al matar enemigos sin recibir daño Vamos a probarlo Ay, que este es el boss Mierda La crueldad que promulgué En su nombre Las vidas con las que acabé Para mantenerlo unido a las realidades No puede ser Aquí morirás A ver, espera un momento, crack El verdugo desterrado Eh, qué es esta mierda, loco Un momento, un momento ¿De qué vas, loco? Eh ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué cojones? Que sí que te callé Joder Necesito un arma de distancia, eh Yo creo Dios bendito Vaya calentada de vos, eh Ay, si voy a ir a pegarle ahí Ay, cuidado No es pa' tanto, eh No es pa' tanto, eh Te mueres Vamos Te atreves a traerlo de vuelta Tu criatura malvada Joder, ha estado tocho Este hijo de puta, eh Logrés bloqueado The Banish Executor Vale, pero ya estaría Vasija de corazón Frasco curativo Esa espada, eh Tomar Espada de Avarn Ultimate Blade Logro desbloqueado 724 Espada de Avarn Joder, tiene un montón de alcance Lo que es lenta, ¿no? Por primera vez El poder del rey Parecía haber revelado sus límites Después del estallido destructivo Se paró ante el arco Agotado Asombrado por la destrucción Que había causado Al parecer Ni siquiera él entendía Completamente el alcance De su poder No habría otra oportunidad Como esta Aproveché ver la oportunidad Para enfrentarme al rey Incluso su estado de agotamiento Mi esperanza de matarlo Era nula Sin embargo Matarlo no era mi intención Usando hasta la última pizca De poder que tenía Me abalancé sobre el rey Empujándolo a través del portal Vi como la reciente puerta Envolvía el cuerpo del rey Y lo enviaba a lo desconocido El ritual que le otorgó Los poderes al rey Lo había dejado atado Para siempre a este mundo Nunca podría alcanzar el rey Nunca se encontraba Al otro lado Por lo tanto El arco no podía permanecer intacto Mientras permaneciera en pie El regreso del rey Era inevitable Ahí sí Que te calles ya Madre mía Es que te juro Que me pone el lore Después de cada boss Y no me entero O sea Ya me olvidé De lo del lore anterior ¿Sabes? No para de contarme tontería Cállate ya Hostia Pues me he gastado Toda la pasta En En la espada anterior Tío No sabía que me iban a dar Esta espada ¿Cuánto? No tengo nada de dinero ¿Eh? Y esta roca No sé cómo se llega a ella Es que no veo ninguna entrada ¿Eh? Para llegar a ella ¿Cómo se llega ahí, tío? Gana poder al matar enemigos Sin recibir daño Este lo voy a depositar Las megaciruelas Creo que tengo para mejorarla otra vez Nivel 6 Nivel 6 Néctar de los dioses Logro desbloqueado Vale ¿Eh? Completo Pues voy a mejorar la espada Esta, ¿no? A ver Joder Esta ataca más rápido, ¿eh? Pero esta tiene mucho más alcance, tío Joder Tiene un alcance de la hostia esta, ¿eh? Me ha sobrado una megaciruela Por la cara ¿Y ahora qué, gente? Es que ahí no sé cómo llegar ¿Cómo se llega ahí? ¿Será por aquí? Ah, es aquí Vides vivientes ¿Y no tengo vides vivientes de esas? Vides vivientes Ah, mira Yo todo rayado O sea, ¿cómo coño se llega ahí? Es que no veía flechas, ¿sabes? Arrecife remoto Eso está bajo el agua, coño Hostia, qué largo es Hostia, qué grande es esto Pero esto me lo es muy feo, ¿no? Con esta arma Aquí voy a borrar a todo el mundo Ah, pues no Joder, lo que tanquean ¿Hola? ¿Este es el último nivel? Zéfiro Lo que tanquean Lo que tanquean Debajo del mar Debajo del mar Debajo del mar Debajo del mar Aumento de poder de bomba Muchas gracias Joder, lo que ataca ese tío Eso supongo que será Una estatua de vida, ¿no? Correcto Mira, ya que estamos Limpiamos toda la zona, ¿no? ¿Doble mejora de bomba? Por favor, que lo de aquí arriba No sea un desafío, ¿eh? Que estoy hasta los huevos De los desafíos Por favor, videojuego No me vayas a joder, ¿eh? Que esto no sea un desafío, ¿eh? Vale, un coprecito Códice del arrecife Vale Te lo compro Un códice, sí Me gusta mucho el anillo de veneno, ¿eh? Es daño gratuito A todo el mundo Es la leche ¿Por qué quito tan poco, tío? Tengo la impresión De que quito súper poco ahora Me los tanqueo, ¿sabes? Que no sea un desafío, por favor Vale, la fuente Debajo del mar Podría seguir por ahí O por aquí Joder, tengo que dar la vuelta Bueno Vamos a hacer una cosa Y vamos caminando mejor, ¿no? Lo único que me extraña Es que esta zona sea tan fuerte Cuando lo de... Cuando Podrías haber venido aquí Imagino que mucho antes, ¿no? O es que las bits vivientes Se conseguían en una zona Avanzada Puede ser, ¿eh? Desafío o no ¡No! Me tiran hasta los huevos Los desafíos estos, ¿eh? Hasta los huevos me tienen ¡Qué asco, Dan! Bueno, a ver Ah, bueno Rayitos es fácil, ¿no? Rayitos es fácil Bueno Igual me equivoqué Relax, relax Pero qué cojones Me cago en mi puta madre Qué asco de juego, tío ¿Qué me mandará a mí A jugar este mierda De videojuego, tío? No hace un sentido, tío Es que... Ahora son tres, ¿no? No No Joder Bueno, a ver No puedes volver sobre tus pasos Si vuelves sobre tus pasos Te comes un rayo Me cago en... Me cago en... Joder Iba bien, tío Ay, qué asco, tío Ay, qué asco, tío Y va bien Uno Dos Joder Coño Cuando te lo encuentras de frente El rayo es lo peor, ¿eh? Joder Joder, tío Es que... Qué asco Pero no parezcas ahí en todo el medio Coño Qué puto estrés Joder Joder Joder, de frente otra vez Qué rabia, ¿eh? De frente, tío Joder Qué puto error, de verdad Otra vez de frente Es que es imposible esquivarlo Cuando dos llegas hacia adelante Y te toca el rayo de frente ¿Sabes? Me asco De verdad Qué asco Estos desafíos deberían quitarlos A la puta mierda Trial master Completa cada trial Vale, este era el último Era el último Joder Las bombas mágicas están encantadas Con efecto elemental aleatorio Deberían eliminarlos a la mierda Qué asco Muertos, loco Ya está Ya no hay más trials Bien, se acabó Está el calabozo aquí arriba Vamos a llegar a él Y activar el teleport Joder, qué poquito, ¿eh? Antes quitaba más Pues que tienen mucha armadura Estos enemigos Estos enemigos Vale Estaría guapo Mausoleo sumergido Estaría guapo que solo sea el boss Y ya está Vale No ha habido suerte Dije que sea solo el boss y ya Pero no No ha habido suerte Lo voy a dejar para el siguiente episodio Vale, ese En este voy a terminar de limpiar todo Y en el siguiente hacemos Ese mausoleo Y supongo que el último ¿No? Lago perlado 10.000 de oro Madre mía Madre mía, qué feo eres, hijo Léxico de Archbale Este color es el mejor objeto de todos, ¿no? No Ni idea, la verdad Ni idea Ni idea Aumento de salud Y poco más, ¿no? 2.000 ¿Qué es esto? Disminir la tasa de disparo Pero aumenta el daño significativamente Mayor daño por un poco de tiempo Después de retar a un enemigo Esto es muy bueno, ¿eh? Qué chulo Vale, pues vamos a limpiar todo Joder, qué poquito Falta poder aquí, ¿no? No, sí Ellos a mí también me quitan poco ¿Quién queda? Consigues defensa y defensa y defensa Pero no se nota, ¿eh? Algunos enemigos Te meten unas hostias Vale, izquierda Hay que volver Sobre nuestros pasos Un montón de vida, tío Vale A ver, tengo ya la certeza Mayal de remolino Vamos a probarlo Tengo la certeza ya de que ninguna habitación es un trial de estos Más ciruelas Más ciruelas Pero se supone que ya no hay mejoras ¿Para qué me dan ciruelas? Pega bien esto, ¿eh? De hecho, creo que pega mejor que la espada O me lo estoy inventando No sé Bien, otra fuente ¿Qué queda? Vale, queda poquito Hace tiempo que no hay voces en las zonas No me quiero ni imaginar Cómo tiene que ser una no hit De este juego No, yo creo que es imposible Hacer una no hit de esto, tío Cómo es daño Aunque no quieras O sea, hay demasiadas proyectiles en pantalla No hay frame de invulnerabilidad Quieras o no Algunos ataques son imposibles de dodgear Algunos bosses no tienen buenos momentos de... De vulnerabilidad, ¿sabes? Donde puedes pegarle sin recibir daño Siempre están atacando Y tirando 20 proyectiles a la vez Última zona Otra cirujela Pues ya estaría, ¿no? A ver Todo limpio Solo queda eso Pues queda, mira Ese calabozo Y el último, ¿no? Joder, lo que aguanta eso Queda este Y aquí lo dejo Queda este calabozo Y luego quedará el último Que será ya el boss final Supongo Así que nada Espero que os haya gustado Y nos vemos en el siguiente vídeo Déjate un like Vete a Twitch Que lo tienes en la descripción Chao, feliz Navidad Chau, chau, chau Gracias por ver el video.